Solicitamos una entrevista con el presidente, la recibió su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que él junto al ministro de Turismo nos va a recibir para, bueno, plantear a nivel privado en nombre de la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica y en la Cámara de Turismo Uruguay en particular la situación y ver qué soluciones en conjunto podemos buscar para flexibilizar esta medida a efecto que Uruguay, como habló que Mercosur, quede amparado con otro apoyo distinto al que tiene Taleiro. ¿Con qué estrategia van a intentar persuadir al gobierno argentino para que flexibilice un poco esas restricciones? A ver, a nosotros hay un tema que es básico, primero los aportos firmados en el Mercosur, pero más allá de eso, no olvidar que el público uruguayo es el principal turista que tiene Buenos Aires, o sea, esto es de ida y vuelta, así como el turista uruguayo va y deja varios cientos de millones en Buenos Aires, también el turista argentino viene y deja varios cientos de millones acá, por lo tanto, en esta ida y vuelta debemos trabajar juntos.